Para ahorrar tiempo y ser más eficiente, trata de precortar tus listones antes de inflar tus globos y para hacer eso en pequeñas cantidades es muy sencillo. Toma el extremo del listón en una mano con el pulgar por fuera, toma tus dos manos y separalas a unos tres pies de distancia más o menos y solo alterna tus manos enganchando el listón en tus pulgares mientras lo haces. Cuenta con tu mano izquierda o con la que estés sosteniendo al extremo y cuando llegues a la cantidad deseada de listones, solo corta en ese extremo y te dará el número de listones que quieres a dos veces el largo entre tus manos. Si no tienes un soporte para el listón, no hay problema, solo coloque el carrete en el piso entre tus pies y asegúrate de que coloques tus manos directamente arriba de él mientras desenredas el listón.